Yo sé que mucho no me puede soportar saliendo tu laboqué Sé que mucho no me puede soportar saliendo tu laboqué Y yo de tu gente también, eso mata que yo no se lo que Y yo pienso que mucho no me puede soportar saliendo tu laboqué Uuuuuuu, por mi organismo ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!